Alejandro Salas, fiel protector de Castillo desde que se unió a su gobierno como ministro, no ha dejado de salir en entrevistas a defenderlo, a pesar de los graves indicios de corrupción, no deja de sorprender, pues recientemente fue captado en una ceremonia en gestos muy extraños al mirar a Castillo y aplaudirlo cuando insultó a pacientes que lo abuchearon en el Revagliati. Alejandro Salas, que mientras Pedro Castillo balbucea en un discurso nervioso y titubeante, mientras que le gritan su vida, Alejandro Salas lo contempla arrobado, extasiado, se relame literalmente mirando al objeto de su admiración. Ya esta es una cuestión patológica y ya que Serrón se cree tan psicólogo y tan psiquiatra, yo lo invito a que analice los gestos de este individuo, el Sobón Mayor de Castillo, lo observa y se relame, se chupa los labios, mírenlo. Muy bien, presidente, muy bien, muy bien. Qué vergüenza, de verdad uno lo ve y da vergüenza ajena, pero a él no le da pues, ¿no? Porque esta gente no tiene sangre en la cara. Es importante para seguir limitándonos, pero no queremos que también lo hay que dar en el país, que hay que dar en la clase obrera, en la clase trabajadora. Y desde siempre, porque ustedes se dan el servicio del pueblo. ...años, y justamente en estos últimos dos años, se evidenció una pandemia, una pandemia que quitó muchísimas vidas de peruanos y peruanas. Pero hubo gente valiosa que se puso al frente, y fueron los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los nutricionistas, los tecnólogos, las asistentes sociales y todos aquellos que se pusieron al frente de una situación tan difícil que vivía el Perú. El Revaliaty representa y simboliza el emblema de salud. Hoy es un día para celebrar, pero también es un día para reflexionar, para reflexionar justamente lo que nos manifestaba el presidente ejecutivo. El seguro social, el seguro de los trabajadores del Perú, ha venido siendo abandonado por años. Y por supuesto que asumimos los activos y los pasivos. Y por supuesto que asumimos los reclamos de los ciudadanos. Pero los asumimos para solucionarlos. Son 64 años que nos enseñan lo importante que es el Revaliaty. Son 64 años que nos dicen que el Perú, señor presidente, tiene una deuda social con el salud y con el Revaliaty. Que solamente 30 empresas privadas le deben más de 2 mil millones de soles. Que también gobiernos locales y gobiernos regionales le tienen deuda de salud. Se exige mejor atención. Se exige calidad de atención. Pero también hay que exigir que se le pague al seguro social lo que se le debe. Porque con eso ustedes trabajan. Porque con eso ustedes le dan lo que necesita el ciudadano, lo que necesita el trabajador que aporta. Y nosotros tenemos el encargo del presidente de la República de hacer lo mejor que podamos para poder darle al Revaliaty, para poder darle al seguro social del trabajador del Perú lo que realmente le corresponde. Este es un establecimiento que tiene un reconocimiento internacional, casi único en Latinoamérica con ese tipo de reconocimiento. Solamente, presidente, en este año han habido más de 400 mil atenciones. Más de 150 trasplantes de órganos y tejidos. Y por supuesto, más de un sinnúmero de atenciones. Más de 25 mil atenciones para pacientes oncológicos. Eso es gracias al esfuerzo de ustedes. Nosotros tenemos el compromiso desde el Ejecutivo de trabajar por Revaliaty, porque ese es el encargo que nos ha dado el presidente. De trabajar por los nosocomios que les pertenecen a los trabajadores y a sus aportes. Pero sobre todo, que su personal tenga la calidad y las herramientas necesarias para poder avanzar y trabajar. En un establecimiento que por años lo han visto como un botín. Y que ahora este gobierno trata de devolverle la dignidad. Y por supuesto, se le ha dado el encargo al presidente Ejecutivo. Cero corrupción. Vamos a trabajar con integridad. Vamos a trabajar devolviéndole a lo que el trabajador exige, que es calidad de salud y calidad de atención. Feliz 64 años, Revaliaty. Y gracias, presidente, por el encargo del día de hoy estar juntos en esta ceremonia tan importante. Muchas gracias y buenos días. La fidelidad de Alejandro Salas hacia Castillo cada vez se hace más notable. Consideras que solo lo hace para seguir estando en el poder. ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo, suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta. Hasta luego.